Conocer las normas de calidad y salud para certificarse y poder exportar a China, así como analizar la posibilidad de conformar cooperativas para poder participar en la convocatoria y formar sinergias para vender carne bovina y porcina en el país asiático, fueron los principales puntos planteados durante una reunión virtual encabezada por la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Exporta Tabasco hacia Ganadería fue el nombre de esta reunión virtual en la que participaron empresarios tabasqueños quienes recibieron información relevante por parte de dos especialistas en esta materia, Jorge Alfredo Calles Estrada y Diego Rice. Nuestra intención es acercar a los productores, a los comercializadores de cerdo, al mercado chino, ayudarlos a exportar, cumplir también con esta intención que tiene México con China en la compra de carne. Y bueno, lo que queremos hacer es integrar una cadena de valor para poder cumplir con esto, digamos, darle un nuevo sentido a la ganadería mexicana y poner en alto claro el nombre del país. Los especialistas invitaron a los productores tabasqueños para certificarse y poder exportar sus productos. Los productores trajimos las intenciones de compra firmadas de mil contenedores anuales, ¿no? Entonces, la verdad es que la capacidad de consumo que se tiene en el mercado es bastante amplia. Y entonces, los mecanismos para poder llegar al mercado chino son básicamente a través de un padrón de importadores. Ese padrón de importadores es un numerito que nos da el gobierno chino para poder estar autorizados para que nuestros productos puedan entrar a ese mercado. ¿Y qué quiere decir este padrón? ¿Qué quiere decir este numerito? Este numerito quiere decir que estamos cumpliendo con todas las normas, con todas las verificaciones, con la forma de alimentación y con las diferentes situaciones que requiere el gobierno chino. Con información de Flor García, Noticias TVT.